¿Qué es el lago San Roque? Bueno, hoy invitamos a todos los clubes náuticos, a ellos que practican actividades deportivas en el lago San Roque, a los empresarios que utilizan recreativamente el lago para informarles del trabajo que venía haciendo el municipio en todo este año en la cuestión del saneamiento del lago San Roque. Explicarles a ellos la tarea que se ha realizado y a su vez sumarlo para que conjuntamente podamos trabajar. Y a su vez evaluar el sistema de comunicación de todos los eventos que se producen en el lago que habíamos instalado el año pasado con ellos. La tarea de hoy era escucharlos, que nos escuchen y conjuntamente conformar un nuevo equipo para trabajar este año en todo lo que es el saneamiento del lago. Bueno, muy bien, desde ya agradecemos la convocatoria a las instituciones intermedias que somos artífices de las actividades que tenemos en el lago. Y nos vamos muy contentos con las resoluciones, la explicación que se nos dio que se está atacando con mucha fuerza el saneamiento de nuestro querido lago. Y, digamos, es redundar en lo mismo, el accionar está bien planteado, digamos, los recursos por el momento son del esfuerzo de nuestro municipio, hay un apoyo de la provincia por lo que se entendió acá en esta reunión, a venir, están a las postres, y espero que esto siga siendo el leitmotiv del saneamiento de nuestro gran ícono que es el lago. Sí, para nosotros es muy importante este tipo de reuniones que ya empezó el año pasado y espero que continúen seguramente. Es importante porque la vida de nuestro club, de nuestra actividad, que tenemos contacto tan cercano con el agua, es importante e importantísimo, más allá de la gestión que se está haciendo en el saneamiento del lago, es la difusión, porque a nosotros nos impacta demasiado fuerte la difusión, una difusión errónea o equivocada, a nosotros nos hace un impacto muy fuerte en lo que es a nuestra masa societaria. Se genera la psicosis, uy, el lago está. En realidad yo conozco distintos lugares donde vamos a remar, y hay lugares buenos, lindos, el Delta del Paraná, por ejemplo, tiene un curso de agua con mucha corriente, tiene mucha renovación de agua, pero hay otros lugares que mejor no nombrar, que dejan mucho, mucho, mucho que desear. Así que debemos sentirnos orgullosos por el trabajo que están haciendo, debemos sentirnos orgullosos por nuestra participación, y bueno, en fin, tratar de que no... O sea, tratar de ser sinceros. Hay riesgos, sí lo hay, pero tampoco un riesgo tan extremo. Una nueva reunión muy importante para todos nosotros con instituciones deportivas de la ciudad, aquellas que tienen una incidencia directa y en la vista sobre el lago también empresas comerciales que no solamente ven la cuestión económica fundamentalmente, sino también esa visión de un lago sano para que podamos disfrutar tanto los turistas como los vecinos. Estas reuniones fundamentales tienen que ver con esas acciones de mitigación frente a la problemática, se presenta puntualmente, pero también con fuertes acciones en términos de una solución definitiva para que nuestro lago esté sano, para que no lleguen allí los nutrientes. Entonces, hablar de prevención, hablar de mitigación, hablar de soluciones de fondo, y también de hablar de aquellas acciones desaprehensivas, de aquellos que no entienden que el lago es de todos, que vivimos frente al lago, que lo disfrutamos socialmente, deportivamente, y junto al turista.